jueves primero de octubre 2020 y gracias por estar ser parte de esta iniciativa de conocer nuevos proyectos nuevos objetivos para continuar trabajando hacia una mejor zona del este y de conocernos todos y seguir con este esfuerzo de manera solidaria y de manera sólida fortaleciendo todos nuestros objetivos el día de hoy, el equipo de Vitina Solidaria gracias Eduardo por estar con nosotros Cristina, Vanessa Piñeiro presidenta y fundadora de Vitina Solidaria y Héctor Cortés, fundador y coordinador también de Vitina Solidaria así que formalmente a nombre del equipo le damos la bienvenida vemos mucha gente que unos que participaron de la primera mesa de acción, otros que no, que es la primera vez y así que gracias por estar estoy diciendo gracias, gracias porque eso es importante porque queremos que sí que continúen entrando más personas a este esfuerzo así que importante que mientras no estemos hablando mantengamos los micrófonos en mute yo siempre tengo un poquito de background ¿verdad? pero este esto es un proceso conversatorio queremos que cuando usted quiera hablar se sienta libre pues o levante la manita en el icono que está en la parte inferior de la pantalla para entonces dar acceso a que hable no queremos esperar como con final y hacemos preguntas no, el proceso es un conversatorio para que todos podamos aportar a lo que estamos elaborando en la pantalla ustedes van a poder este ver la agenda que queremos correr hoy es una hora contrario a la semana a la primera acción a la primera reunión va a ser de una hora vamos a empezar con un leve repaso de lo que fue la primera mesa los invito a que entren al canal de YouTube a vitrina si quieren ver la actividad completa que se llevó en la primera reunión lo pueden hacer porque está aquí grabada así que es bueno para que tengan el contexto completo de cómo se llevó la reunión esta reunión también va a estar siendo grabada así que el que la necesite también la puede solicitar en esa primera reunión hubo una ay me disculpo Vanessa ¿quieres aportar algo de manera inicial en la bienvenida del grupo? estás en mute estaba siguiendo las instrucciones gracias no iba a decir nada pero ya que me das la oportunidad ciertamente gracias por organizar esto y a todos los participantes esto es un diálogo dirigido a la acción ¿verdad? y como es un diálogo dirigido a la acción y a la colaboración es un diálogo que queremos que permanezca abierto y seguir invitando sumando gente ¿verdad? en algunos casos habrá gente más constante y otra gente que entre y sale de acuerdo a los temas que se estén discutiendo y a los proyectos que se estén trabajando así que nada bienvenidos ¿verdad? a los reincidentes nos agrada un montón ¿verdad? que estén aquí y que bueno porque hay mucho trabajo por hacer muchas cosas buenas que estamos se están haciendo ¿verdad? a través de la región y a los nuevos pues esperamos que les guste la dinámica y estamos abiertos ¿verdad? también a seguir mejorando en este proceso así que bienvenidos todos y te dejo Raquel para repaso gracias ok gracias Vanessa en la pasada reunión tuvimos la participación de varios de los de los representantes tanto de Sabana de Sabana Lujillo Sabana en el área del Aguabo e incluso varios de los representantes y en esta conversación se discutió sobre los ay disculpa un momento disculpa un momentito en esta conversación se discutió sobre las diferentes perspectivas que tenían los miembros de la comunidad con con respecto al Forest Service se aclararon varias de las dudas y y se permiso Matías puedes bajarlo por favor y se y se habló de cómo pudiéramos cómo nosotros como como comunidad podemos iniciar el proceso de cambiar esa 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 perspectiva lo que ya estaba prácticamente está enclavado en muchas de las de las comunidades respecto al Forest Service este en el aquel valdría la pena también mencionar que comenzamos con verdad con una charla del doctor José Vega de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez donde estuvo hablando sobre pues la la figuras de la empresa social de la organización sin fines de lucro y cómo esta puede aportar a la a la comunidad y cómo cuáles son las mejores prácticas verdad en términos de 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 crear estas estas estructuras o estas organizaciones para lograr el bien común verdad y qué es lo que caracteriza una organización una empresa social de otra verdad que pueda ser una empresa tradicional una empresa puramente con filet de lucro verdad o puramente por entretenimiento pero la empresa social se distingue por el tipo de acción verdad y el propósito que tiene que es el bien común así que es fundamental igualmente Pedro Ríos del servicio forestal nos dio una un resumen verdad dónde estamos y cómo el servicio forestal ve la colaboración verdad todo lo que se ha hecho a través del plan de manejo lo que se ha logrado que es bastante verdad cuando uno lo ve en retrospectiva se ha logrado mucho igualmente lo que se pretende hacer y lo que se pretende lograr en trabajo colaborativo junto a las diversas organizaciones que cuando hablamos de organizaciones no tan solo verdad la comunidad es el centro pero estamos hablando de la academia de otras organizaciones que tienen un apoyo ya sea más regional o más a nivel nacional a nivel de verdad de Puerto Rico o que tengan un ámbito más grande o que manejen temas verdad ya sean ambientales de comunidad de desarrollo comunitario de desarrollo económico y cómo cómo la riqueza de esa combinación verdad va a beneficiar o puede beneficiar los proyectos que se están trabajando así que y Vanessa habla Héctor Cortés este otro otro de los puntos importantes que se trajo fue el fortalecimiento de las organizaciones que están trabajando en la región y cómo esta mesa de acción podía ser parte de ayudar a eslabonar esos esfuerzos verdad y crear unas iniciativas todavía más fuertes de las que tenemos en el Yunque abriendo este espacio para que las organizaciones sin fines de lucro pudieran presentar sus trabajos y sus iniciativas alrededor de lo que es la región del Yunque a mí me parece que fue bien interesante esa dinámica porque había comunidad había organizaciones sin fines de lucro estaba el servicio forestal así que se dio una conversación súper buena ¿no? de cuáles serían los siguientes pasos que es un poco darle continuidad y fortalecer a la región del Yunque Exactamente esa fue prácticamente la parte principal de la reunión de ahí inclusive salió la alternativa de continuar dando diferentes talleres de capacitación a las organizaciones en cuanto a los diferentes procesos inclusive la parte de la permisología y de cómo organizar la gobernanza de las organizaciones que se identificó que era una de las áreas donde más necesidad estaban teniendo las organizaciones en cuanto a su organización de su gobernanza y los procesos que se establecen en esa línea también entonces nos unimos a un colectivo de conversación en donde se presentaron diferentes temas se habló de manera bastante general de las organizaciones que estuvieron presentes y se coordinó entonces se acordó de que trimestralmente nos estaríamos reuniendo haciendo este llamado esta convocatoria para entonces ponernos para poner sobre la mesa asuntos que estuviéramos trabajando en este caso mucho antes de un trimestre a un mes de la primera primera reunión decidimos reunirnos nuevamente para entonces establecer las estrategias que íbamos qué estrategias queríamos utilizar para llevar los movimientos en acción ese sería el resumen de esta primera reunión de esta primera mesa hoy parece que Pedro está teniendo problemas con conectarse en uno de los segundos puntos sobre la agenda tenemos a Pedro Ríos que nos va a presentar información nueva sobre el portal y él está Pedro mírate ahí ya te estaba excusando Pedro bienvenido comienzo primero que todo muy buenos días a todos y gracias por estar aquí y muchas gracias a Vitrina por el esfuerzo de ayudarnos a organizarnos yo tengo tres puntos que quería discutir con ustedes en el contexto de lo que explicó Héctor y Vanessa de cómo comenzar a trabajar el primero es que nosotros hemos en el proceso de desarrollo del portal queremos acercarnos a ustedes y ya nos acercamos a Vitrina a ver cómo podemos recibir insumos de ustedes con respecto a cómo utilizar el primer piso el primer piso va a ser un espacio para que se utilice por las comunidades y grupos aliados a nosotros o aliados a ustedes mismos la dinámica la dinámica que encuentro el reto que nos enfrentamos es que necesitamos hacer ese avalúo rápido de manera tal de poder entender que se necesite en ese espacio lo que propongo es que Vitrina nos ayude y que se acerque a ustedes y a diferentes grupos que trabajan ya con nosotros o grupos que no trabajan con nosotros incluyendo grupos universitarios de manera tal de recibir ideas de cómo de cuál sería el manejo de ese espacio físico y la utilización del mismo y cuál es la necesidad que ustedes tienen ese es el primer punto el segundo punto se refiere a la comunidad de Sabana en Luquillo nosotros estamos trabajando juntos en el tema del agua de la comunidad ellos tienen problemáticas de calidad de agua por la cantidad de pozos sépticos y la falta de un acueducto y alcantarillado en la zona donde hay no una intención muy proactiva de la autoridad de acueductos de alcantarillados de desarrollar un alcantarillado propio en la zona por los costos que le representa la autoridad es un tema que vamos a ver si trabajamos con la comunidad y cualquiera de ustedes que quiera ayudarnos pues nos puede dejar saber la idea es ir a la autoridad y hacerle reclamos y el tercer punto se refiere a lo que está ocurriendo en el verde en lo que conocemos como el verde que es el sector de la carretera 186-185 donde al desarrollarse por el municipio de Canovana y otro municipio la idea de la ruta escénica o implementarla porque ya básicamente van a comenzar a implementar pues eso va a alterar o cambiar el uso del bosque como es hoy en día o el no uso del bosque y por ende lo que queremos lo que necesitamos es ver como quienes están dispuestos a ayudarnos a organizar el comanejo y la dirección de manejo o la estrategia de manejo en esa zona porque lo de la ruta escénica lo que nosotros favorecemos lo que va a hacer es cambiar la dinámica de que ocurre en ese espacio geográfico ¿verdad? y eso requiere en lugar del servicio forestal sentarse solo y pensar en esa estrategia o que dirección debemos tomar o que acciones lo que nos gustaría o lo que necesitamos es trabajarlo en conjunto el tercer punto ahí es cómo podemos trabajarlo en conjunto y qué ideas sugiere el grupo para trabajar en esa dirección esos son los tres puntos que yo quería traer en el día de hoy aparte de los que ustedes traigan Raquel bueno yo pienso que el primer punto si ahora es que no encontraba el desnitado saludos saludos a todos Héctor Cortés este en el primer punto pues nosotros vitrina solidaria podemos ayudar en ese proceso de conseguir que unirnos para ese espacio ¿verdad? y ver qué organizaciones interesan el participar de poder ser parte de ese espacio en el portal aprovecho si hay alguna pregunta para Pedro comentarios del grupo si por favor como mencionamos que pueden abrir levantar la mano o hablar abiertamente porque para eso es la es el propósito de esta mesa saludos desde acá me oye hola manuel ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? estoy con Ricardo aquí en Rivera este pues nada le pregunto yo ¿en qué nosotros podemos ayudar acá desde aquí desde el centro ecoturístico? yo pienso que mucho tiene una gran importancia el centro ecoturístico del este por ser un sitio tan privilegiado yo creo que primero en lo que Pedro mencionó que hay un espacio también en el portal que debemos todo espacio que le den oportunidad a las comunidades debemos como siempre estar allí presentes y sumar a otros compañeros quizás de Ceiba y de Nahuabo que tú eres cercano tanto a Nahuabo como a Ceiba sumar otras organizaciones para que ese espacio que nos está ofreciendo el servicio forestal lo ocupen las comunidades y le saquemos el jugo pienso que por ahí va la línea no sé ¿qué tú opinas de eso Manuel? bueno este si nos dieran vamos a decir un día al mes o algo así para estar allí todo el día recibiendo gente o algo no sé lo que se me ocurre y nosotros podríamos pues promover todo lo que todo lo que tiene Ceiba este me parece una idea excelente yo creo que sí que van a haber pueden haber espacios de rotación y vamos a necesitar apoyo si lo queremos verdad y no estoy hablando por el servicio forestal pero la impresión que tengo es que la intención es que sea un proyecto colaborativo donde hay integración de las comunidades y obviamente eso va a requerir participación de todos nosotros Angélica eso es parte de lo que se está discutiendo probablemente van a haber oportunidades verdad de desarrollo sostenible desarrollo económico solidario hay varias preguntas pero contestándole voy a terminar con Emanuel y luego cogemos las que están en el chat que han surgido y son muy interesantes yo creo que hay varias existe una necesidad verdad históricamente cuando estaba el portal y funcionaba la 191 principalmente la gente que viajaba al yunque viajaba al yunque subía bajaba y básicamente ese era el viaje al yunque el ir al yunque verdad el nuevo plan de manejo trae nuevas posibilidades o una nueva visión de lo que es ir al yunque que comprende la región del yunque que comprende diversidad de experiencia verdad desde la montaña hasta la costa y como eso se interrelaciona como se iba verdad y el centro turístico del este puede ser verdad servir de otro ancla a lo que se está haciendo y ayudar a ese movimiento turístico particularmente de la gente que esté interesada en el turismo comunitario en el turismo sostenible verdad que tienen una visión de tener una experiencia diferente así que ciertamente nosotros vemos al centro turístico en particular como como una gran oportunidad de colaboración igualmente hay otros proyectos que estamos se están trabajando y que se están han ido en efervescencia como yo mencioné en la reunión pasada y se están lo que estamos tratando es de eslabonarlo verdad que esa es la parte complicada porque es más fácil trabajar solo digo no necesita apoyo pero 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 el 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 armonizar diversidad de de intenciones y diversidad de propósitos puede ser complejo porque somos seres humanos verdad así que como nosotros podemos armonizar y como podemos empujar que que unos proyectos se nutran de otros verdad estando en diferentes etapas y un poco eso es lo que estamos buscando a través de esta mesa hay varias herramientas y varias oportunidades está el portal yo me voy a tener que excusar en unos minutos tengo otra reunión pero también quería mencionar que por ejemplo a raíz del huracán se vitrina desarrolló una herramienta que se llama el Junque App que es precisamente para visibilizar todos los los diferentes esfuerzos verdad de desarrollo económico sostenible desde desde el turismo verdad pero incluye también la gastronomía incluye los de la breakfast incluye diferentes experiencias pues mira esa otra oportunidad de cómo nosotros podemos catapultar y cómo tenemos yo creo que el centro ecoturístico es un proyecto que si lo apoyamos y que se ha estado haciendo puede seguir despuntando verdad y siendo aún más relevante igualmente esta otra herramienta que es digital que tiene vitrina que puede estar al servicio de todas las organizaciones porque realmente si nos ayudan quizás a nutrirla con todas esas experiencias se vuelve más robusta más gente la usa y más gente participa de las diferentes experiencias así que son proyectos que quizás sirven como imanes o como ancla algunos físicos otros más virtuales para poder ayudar a empujar lo que está ocurriendo y que cuando abra nuevamente el portal que es en la 191 es el centro visitante que está cerrado de María para contestar una pregunta cuando reabra ese portal ya exista una variedad de opciones verdad que sean atractivas y que puedan contribuirse y puedan colaborar entre sí para diversificar y mejorar la experiencia y mejorar la calidad de vida de los que viven en la región del Yunque con eso Raquel te lo paso a ti me tengo que excusar realmente me hubiese gustado muchísimo quedarme pero le agradezco y por lo menos pude estar un ratito así que lindo día gracias Vanessa continuando con lo que estás aportando lo que estás mencionando creo que es de suma importancia verlo todo verlo desde ese punto verdad como nosotros vamos elaborando para robustecer los proyectos cada cual en su manera individual pero entonces de la manera colectiva quiero tratar de ver las preguntas que veo que no quieren hablar pero la escriben yo te veo las preguntas si no las la pregunta que nos hace César García que nos pregunta en qué consiste la ruta escénica Pedro creo que puedes abordar bien directamente sobre la ruta escénica es una es un similar a la ruta panorámica a lo que conocemos en Puerto Rico como la ruta panorámica que fue aprobada por la zonificación ya fue aprobada por la junta de planificación y declarar así por la legislatura y el municipio de Canóvanas está tomando la iniciativa de empezar a implementarla la ruta comienza en la carretera 185 a partir de un sector cerca de la pere 3 en Canóvanas y cubre hasta la y se une a la carretera 186 que es lo que conocemos como el sector del verde y como si miras a la ruta panorámica lo que busca es tener unos atractivos escénicos puntos de vista y los negocios que apoyen la utilización de esa ruta como área de esparcimiento hola buenos días buenos días hace ratito yo estaba escuchando también a Pedro que estaba hablando sobre la ayuda en que se podría comenzar a trabajar en el área de la ruta panorámica disculpa te puedes presentar porque no te veo nombre abajo disculpa buenos días Raquel es Nancy Merlo de la ok hola Nancy seguro la luz tampoco ayuda mucho verdad sí ok nada este retomando el punto de la ruta escénica el día de ayer pude estar en la presentación este y ahora escuchando las palabras de Pedro Ríos sobre verdad el dar la estructura de un plan de manejo con las comunidades yo pienso que de alguna forma la fundación podría hacer una aportación en realizar esta parte verdad con algunos otros colaboradores de ser necesario ya que desde el 2017 se ha trabajado con lo que es la rehabilitación de la vereda del toro 2018-2019 y actualmente con el área recreativa quebrada grande tenemos ya unas relaciones verdad con la comunidad quizás verdad incipientes pero que podrían ayudar en concretar algo a largo plazo gracias gracias Nancy estoy tomando nota déjame ver por aquí Eduardo a menos que alguien que quiera añadir o aportar algo más sobre lo que Nancy presenta hola buenos días quien tenemos por aquí yo soy Angélica Angélica saludos Angélica hola hola yo yo tenía dos cosas que decirles una es que como escuché que el municipio de Canóvana la fundación produce trabajando una propuesta en la zona también porque ellos también están muy abiertos a fomentar el el turismo en la zona de Lomas y Cubú y que es lo que colina con el Torito y el Yunque esto que sería bueno que lo anotaran como contacto allí está ahora el señor Carlos Colón él es excelente esto y lo otro que yo quería preguntar que ahorita esto puse es que si el área del portal va a ser solo informativo no sé si recuerdas lo del Yunque Emprende que antes de María se estaba trabajando unos espacios esto o si el comienzo va a ser informativo para la comunidad o también va a haber alguna propuesta para el pequeño y mediano comerciante eso es eso es lo que queremos ir descifrando gracias por tu aportación angélica y gracias por estar este si tenemos contacto con Carlos Colón de producir así que está está aquí también en la mesa lo vamos a estar aportando aquí en la mesa también con la organización de producir y con relación a lo que mencionas de los pequeños y medianos comerciantes bajo el programa de Yunque Emprende y otros de toda la zona que aún no han participado del programa pero aún sí tienen sus empresas esto está abierto a eso para eso esta conversación de poder definir ir definiendo como grupo como todos cómo podemos ir trabajando ese espacio del portal obviamente de manera organizada Pedro y vamos a mencionar sí yo quería mencionar algo el punto que ella trae es muy importante muy válido y yo creo que más que eso de importancia porque el portal va a tener una parte que son unas exhibiciones con el propósito de educar acerca de los bosques y Puerto Rico pero fundamentalmente la parte humana le corresponde a ustedes no le corresponde al servicio forestal hasta cierto punto y si el reclamo es que es del para el pueblo y para el pueblo pues hay que comenzar por algún sitio y la manera más fácil de comenzar ya que nosotros estamos con los oídos más que abiertos es empezar a hablar y empezar a expresar las ideas de manera concreta de qué es lo que desean hacer y tener ahí eso no va a surgir del forest service porque nosotros nos concentramos más en los arbolitos y en el agua y en la cotorra que la parte comunitaria a lo mejor de aquí de esta mesa lo que puede surgir es una captura de ideas a largo plazo y que formalmente las traigan de manera formal o semiformal pero alguien tiene que traer las ideas y el propósito de esto es que las ideas surjan y se construyan ese es el comentario se puede este alguien que quiera hablar antes que yo Manuel le iba a comentar yo trabajé hace como dos años unas rutas que le llamábamos el camino de Santiago la ruta empezaba desde Loíza y llegaba hasta Macao y pasaba por el Yunque pero en aquella ocasión pues tuvimos no sé el miedo vamos a decir de que las calles del Yunque no se podían tocar porque eran federales o algo así y entonces como que le dimos la vuelta al Yunque me imagino que quizás podríamos volver a trazar una ruta que es una ruta caminando son grupos que van caminando y van meditando es una ruta de de meditación espiritual que idealmente debería pasar por el Yunque no sé si saben de ese camino de Santiago yo sé del sé del camino de Santiago y me imagino que muchas de las personas que están aquí presentes también inclusive sé que hay una entiendo que me corrí en si me equivoco entiendo que hay alguien también que estuvo o que ya habían identificado una ruta que la querían llamar así pero no sé en qué estuvo ese proceso o que cuando vino lo de la pandemia dejaron de 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 impulsar ese proceso no no estoy muy muy clara con con el estatus de pero se había se había hablado algo alguien había estado manejando algo similar este yo te voy a enviar el cómo quedó la ruta final después que no nos atreguimos a pasar por el yunque y yo creo que se le dio la vuelta al yunque que sería mucho mejor pasar a través del yunque caminando y meditando te voy a enviar la ruta a ver cómo podemos modificarla y tú lo ves como una alternativa a a sumarle a esa parte de visibilización de las áreas del hacia el yunque sí sí es bueno son grupos entre entre 10 y 20 personas por ahí caminando y este y nada con con esas vistas que hay en el yunque es una es una es una caminata súper especial yo propongo que te voy a enviar información para que para que empieces a que conozcas qué es lo que hemos hecho y cómo se puede integrar yo creo habla Héctor Cortés me parece súper yo creo que ya empezamos con la primera idea que podemos tener en esa recolección de información no toda idea que tengamos es bienvenida este me parece súper Manuel que nos haga llegar la para para ya ir comenzando así que está está súper me parece muy bien ya hay otras iniciativas que es consona con con otras iniciativas que se están dando de temas de veredas y de caminatas por por la región así que me parece que 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 es es consona así que hace sentido el y me hace un handraiser aquí Dios mío Pedro levantate la mano es que es difícil nada levanto la mano verbalmente y vas a decir sí este primero que todo gracias por la idea y lo que dice Héctor es bien sabio también este y siguiendo con esa idea en el contexto de lo de la ruta panorámica me gustaría ver si quienes quieren trabajar y empezar a formar un grupo de trabajo para ese esfuerzo por la parte de lo voy a llamar el bosque ¿verdad? no lo que está ocurriendo programáticamente del gobierno de manera integral las necesidades del bosque el bosque somos todos con lo que va a ocurrir a través de la creación o la implementación de la ruta en esa misma línea de los que están presentes estarían de acuerdo con trabajar con establecer un grupo que inicialmente comience a colaborar en esa área están de acuerdo quienes están disponibles quienes les interesa formar parte de ese grupo saludos saludos ¿quién habla? sí mi nombre es César García hice una pregunta previamente sobre a Pedro sobre la ruta escénica pero tengo dos planteamientos adicionales ¿cuál son los con lo que se estaba comentando previamente? relacionados con los senderos hace tiempo hice un acercamiento para la naturaleza y quedó en nada finalmente pero quería retomar ese asunto de los senderos porque me parece que hay una precariedad total en las señalizaciones en infraestructura de los senderos en una metodología uniforme de que qué información debe tener el sendero qué información ofrece al caminante no hay tampoco un diseño homogéneo para la naturaleza ha trabajado bastante bien una metodología propia de señalética de diseño de senderos etcétera pero pero hay cada organización tiene un modelo diferente y crea confusión al caminante al senderista tanto al local como al internacional y lo que propongo sería tratar de hacer un análisis de otras experiencias internacionales en el que hay ejemplos de grandes recorridos el señor Ricardo Rivera hace la mención del Camino de Santiago difiero con él un poquito en el sentido de que el Camino de Santiago tiene una es es el Camino de Santiago no hay más Camino de Santiago solo hay hay varios Caminos de Santiago pero tiene una connotación religiosa cultural específica que está en Europa que no podemos trasladarla aquí al contexto del Caribe no tiene mucho sentido trasladar una experiencia de ese tipo que surge en la Edad Media con una connotación religiosa etcétera que tiene un valor cultural y patrimonial enorme pero Puerto Rico debe plantear ofrecer otros elementos en el elemento cultural local y el elemento natural tropical del bosque del yunque etcétera que son diferenciables y que tienen un valor igual inmensamente grande pero que no podemos replicar aquí en Puerto Rico hacer un Camino de Santiago porque ya hay valores que suficientemente importantes que se pueden ofrecer desde Puerto Rico para copiar otros modelos lo que sí se puede hacer es copiar metodologías de trabajo y de diseño y de señalética para construir una red nacional de Puerto Rico de senderos que cumplan pues con esas especificaciones en el caso de islas del Caribe por ejemplo bajo soberanía francesa como Guadalupe Martínica ya tienen ese tipo de metodología y de y de y de y de diseño que se asemeja a los estándares internacionales y dejo un poco esa propuesta de hacer un poco un análisis de de rutas o de senderos de redes de senderos que se podrían aplicar aquí en Puerto Rico y hacer un trabajo conjunto ya sea con el National Forest Service con el Departamento de Recursos Naturales con para la naturaleza como digamos como entes principales de gestores de áreas naturales pero también puede estar incluidos otros actores organizaciones sin fines de lucro organizaciones comunitarias e incluso municipios esa es una de las propuestas y otra de las propuestas sería de de que el yunque muchas veces se ve como un elemento único es un elemento único pero que no está interrelacionado con otras áreas naturales próximas ya pueden ser el corredor ecológico del noreste las cabezas de San Juan puede ser la reserva natural de Humacao o la reserva de Ceiba etcétera y no sé si conocen el programa del bosque modelo que está ubicado más hacia el oeste hacia el centro de la isla y que puede ser un ejemplo a tener en cuenta como un que como una herramienta de planificación y de participación en el que interrelacionar los diferentes corredores ecológicos y áreas naturales y con un elemento también de no obviar a la población local insertarse que se inserte y que crea alternativas de vida a esta población no sé si han evaluado la posibilidad de crear un mosque modelo en el este siendo el yunque como elemento emblemático pero quizá como no único elemento emblemático sino que hay muchos elementos emblemáticos con sus valores con sus diferentes ecosistemas que tienen gran valor igualmente ecológico y cultural etcétera esas son un poco las dos propuestas que tengo y disculpe por la extensión Héctor y Héctor Cortés quería decir que es importante cuando estamos en una mesa de diálogo que entendamos que todas las ideas son buenas y que primero creo que la idea es recoger todas las ideas que podamos y más adelante pues ir analizando y viendo que quiero plantear que es importante no la exclusión de ideas yo creo que hay que tomarlas todas en consideración y ver cómo van marchando la idea que nos presentó Pedro fue que hicimos ese ejercicio vamos a recoger todas las ideas y vamos a ir viendo porque una cosa es la idea y después la otra es la acción y me parece muy bien la idea tanto que trae el compañero Manuel como las ideas que trae Carlos me parece que hay que irlas anotando y viendo cómo en la marcha van progresando hay que hacer un trabajo de crear un plan de acción de aquellas ideas que el grupo entienda que sean viables pero yo creo que eso es más adelante por el momento yo creo que debemos recoger todas las ideas que nos traigan los compañeros de todas las organizaciones porque yo siempre le digo a mis grupos con quien trabajo yo trabajo en la universidad pero trabajo en vitrina solidaria con varios grupos que no hay idea más la verdad después se le puede dar un giro lo que hay es que presentarla y ver si de verdad es viable o no es viable y se trabaja en la marcha así que yo lo que quiero decir con esto que no se limita en toda idea que nos traigan los compañeros nos interesa yo creo que es recogerla y después vamos organizándonos y viendo cuál de ellas se entiende que se pueden trabar unas adelante y otras más atrás tal vez pero lo que quiero decir es que me gustaría que toda idea que tengan nos la sometan que son importantes gracias gracias Héctor totalmente de acuerdo todas las ideas son buenas y son bienvenidas lo importante es que las puedan presentar obviamente yo sé que el tiempo no da para presentarlas todas así que a esa línea yo o por lo menos hoy a esa línea yo propongo que se pueda nosotros podemos preparar la pongo a vitrina a la disposición de preparar un documento bastante sencillo quizás lo podemos hacer por tipo Google Form que tenga dos tres alternativas donde ustedes se comprometan a llenarlas con las ideas que proponen para entonces así poderlas categorizar y eso me ayudas ahí en recomendar disculpen el background categorizar de la realidad tenemos familia y tenemos yo creo que podemos preparar una herramienta Eduardo ahí que es el duro nos ayude a preparar una herramienta porque solo tenemos una hora para la mesa de diálogo pero que vamos a retomar va a haber una siguiente mesa de diálogo pero para ir adelantando los trabajos podemos quizás preparar alguna herramienta donde los compañeros recojamos esa idea y las podamos presentar en la próxima mesa de diálogo cuántas ideas los compañeros presentaron ay disculpen se me fue Héctor de la línea por aquí por aquí Héctor Dónez me escuchan Héctor Dónez Héctor perdona Héctor Cortés te fuiste de la línea pero entonces entró Héctor Dónez déjame ver acá Fue el internet parte Dónez Sí Dónde que cortes termines Ok Héctor termina lo que estabas mencionando porque no te nos faltaste de momento Ok perdón es que el internet ya ustedes saben cómo es esto esto es parte de la nueva realidad pues nada que recojamos todas las ideas en ese Google para traerlas en la próxima mesa este es importante que pues que toda idea que traigan pues esté recogida y que la tengamos en mente así que nada dejo paso con Héctor Héctor Tocayo adelante Y bueno tomando retomando el tema de de senderismo en el Yunque hay que tomar siempre en consideración que este tipo de concepto está basado en caminatas largas y en el Yunque pues hay que tener en mente que cuando se habla de senderismo pues hay que contar con la 191 el paso desde la carretera sur a norte a través del derrumbe y hay que tomar en consideración también este la vereda del Toro Trey Winds o Sabana Trey Winds que serían unas veredas que cruzan el bosque haciendo un poco de trekking en veredas que son agrestres y no están en muy buen mantenimiento parte de ellas en estos momentos y no podemos perder desde perspectiva que ambos ambos tramos requieren de un trabajo de recuperación de la vereda y acondicionamiento para el uso de las personas comunes no me incluyo en eso porque yo uso el Yunque sin vereda casi todo el tiempo y por tal razón hay que tener en conversación y en acuerdo cualquier acontecimiento que se vaya a estar tomando a cabo para reconstruir esas veredas como el Forest Service y los planes de ellos para reconstruir y rehabilitar esas veredas para su posible uso ya que ellos no cuentan con los recursos apropiados y suficientes para preparar esto a corto plazo ese es mi planteamiento gracias Héctor estamos tomando las notas aquí en esa misma línea alguien más alguien más que quiera aportar que tenga algo que presentar el Google Form Raquel recogería los tres planteamientos de necesidades que tiene el servicio forestal uno fue el tema del portal del espacio el otro fue el tema de 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 la de la de la 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 problemática del agua y la situación con el acueducto y la tercera estamos hablando de las veredas el el toro el pico del toro y la ruta escénica esas serían las tres en la la base para solicitar que de ahí surjan surjan las ideas que se van a estar tomando en consideración y teniendo en cuenta lo que dijo Héctor que Héctor donen el tocayo de que hay una situación de de pues de los recursos son escasos y cómo lo podemos trabajar con un trabajo combinado con voluntariado con trabajo de las organizaciones y claro en consulta siempre con la comunidad con el servicio forestal y las organizaciones sin fines de lucro que estamos participando en este proceso que es importantísimo esto también quiero mencionar que parece que Luis Calderón quería mencionar algo Luis Calderón si estás por ahí puedes que estás en la mano sí gracias este bueno buenas tardes buenos días todavía yo participo de un grupo comunitario en Río Grande recién formado ¿no? de activistas que estamos interesados en la parte ecoturística y pues la preservación de nuestras costas principalmente y nada quería un poco entender lo que estaban haciendo porque una de las cosas que estamos realizando desde el grupo es mapear los proyectos ¿verdad? en el área que están desarrollando la parte comunitaria se nos ha hecho bien difícil lograr este encontrarlo porque yo soy de Río Grande natural pero me fui un tiempo acabo de regresar y no no encuentro un lugar donde pueda recoger esa data que yo creo que es importante ¿verdad? para hacer un trabajo comunitario participativo y particularmente en nuestro caso el proyecto nuestro que estamos trabajando en Río Grande con todo lo que tiene que ver con las costas y la destrucción de las costas por parte de los hoteles pues entonces poder desarrollar un proyecto más ecoturístico que incluya las costas pero también incluya al Yunque principalmente en el municipio de Río Grande que es ¿verdad? que es una de las casas del Yunque porque estamos ¿verdad? dándonos cuenta de que solapadamente o quizás directamente se está destruyendo el ecosistema y la participación de la comunidad es prácticamente mínima ¿cuál es el nombre del grupo? disculpa nuestro grupo se llama Junte de Pueblo Río Grandeño y surge a partir de las reuniones que se estuvieron haciendo luego del verano del 19 en las plazas y nosotros pues desarrollamos este grupo que nos estuvimos reuniendo llevamos ya prácticamente como un año y pico reuniéndonos Gracias gracias Luis por esa información y bienvenidos ya dije mencionaste que estabas regresando es importante que todos los que estamos aquí por favor dejen nos dejen bien bien claro su información si es alguno así como nos menciona es el nombre de la organización el correo electrónico correcto de cómo contactarlos y el número contacto por teléfono porque es la manera más inmediata en que nosotros podemos comunicarnos y que todos nos podamos comunicar entre todos porque esta información que se compartiría entre todos si hay alguien que no quiera así lo deja saber pero la idea pero la idea es esa que podamos tener todos la información correcta de todos yo pienso que lo deben ahora en un momentito que escriban en el chat que lo dejen escrito en el chat porque es importante para recoger esa información y podernos contactar y no solo eso para enviarle el google font es importante los emails para que podamos expresar nuestras ideas y poder desarrollar la iniciativa y en la en la próxima mesa presentar las ideas que surjan que han surgido y ver como las acciones porque la mesa está dirigida a la acción ver como comenzamos la acción con estas ideas y ver cuáles vamos a estar trabajando y cómo las podemos organizar y obviamente trazarnos unas metas a corto plazo y otras que van a ser a largo plazo así que este mediano y largo plazo y yo sugiero que se incluya también como parte de la información las propuestas que están haciendo cada uno de los grupos porque ahora mismo se escucha parte de la información entrecortada y se está perdiendo y para que no se pierda para que no se pierda todo el insumo de cada una de las personas que están aportando excelente estoy de acuerdo ahora mismo ¿quién habló? Héctor Dones Héctor Dones gracias Héctor y disculpen por favor siempre digan el nombre porque no nos vemos completo en la pantalla pero sí Héctor Dones perfecto aquí ahora de vitrina solidaria es que quería también informar que en el email que le vamos a enviar después de seguimiento con el link de grabación del video también incluimos entonces ese Google Form que habla Héctor Cortés para que ustedes pues pongan su idea idea o propuesta para esa próxima mesa para la próxima mesa de acción entonces ahí pueden escribir pues esa idea o esa propuesta y así la podemos entonces recopilamos y para la próxima mesa de acción la tercera sería la tercera pues la discutimos esas propuestas que todos nos contienen gracias Eduardo importante por favor estén pendientes ese email llénenlo sé que tenemos 20 cosas y una más pero esto lo vamos a hacer de la manera más sencilla posible que usted lo pueda llenar que no le tome más de 10 minutos más de 15 minutos vamos porque lo tiene que si lo tiene que escribir y si no es muy llestro pues le tarda pero de 10 a 15 minutos por favor esté pendiente esperamos de antes del lunes haberle enviado toda esa información para que usted nos la envíe eso se lo vamos a agradecer mucho porque así es la única manera que podemos ser eficientes y activos en este proceso que todos queremos definitivamente porque si estamos aquí es porque todos queremos esto Héctor Pues nada yo creo que ya son las 11 y 5 ¿alguien tiene alguna pregunta duda algún comentario que quiera hacer antes de queremos ser bien respetuosos con el tiempo porque yo sé que todos tienen sus proyectos y estamos trabajando fuertemente y no queremos que pues seguirá abrumándolo así que si decimos una hora es una hora así que si alguien tiene algún comentario alguna alguna duda pregunta quiera decir algo pues tengo un comentario un comentario con el que quiero cerrar de parte como directiva de Vitrina hay muchos que ya lo han escuchado o para los que no pues Vitrina saben que Vitrina pues está liderando el esfuerzo de establecer el aviario empresarial solidario ¿verdad? que es este centro donde queremos estar que es este lugar esta propiedad este centro donde queremos que sea de resiliencia comunitaria capacitación empresarial y también servicio de orientación al turista pero este centro aunque Vitrina lo está liderando es de la comunidad de la zona del este así que nosotros esto es parte de lo que las organizaciones queremos que aporten y ayuden a desarrollarlo así que todas los invito a que a que lo visiten se pueden comunicar con nosotros dejarnos saber cuál es la disponibilidad que tienen ¿verdad? y con esto del distanciamiento social lo estamos haciendo con mucha cautela lo estamos rehabilitando es un proceso de rehabilitación y vamos por etapa pero que quiero quiero que sepan que es un lugar que está abierto a eso a que las organizaciones la comunidad los empresarios son parte de este proyecto así que este les abro las puertas a esa a esa a esa visita a esa colaboración a estas sugerencias porque es es un centro que es para todos ¿ok? quería cerrar una pregunta Raquel perdona te iba a estar y habla Angélica Angélica hola yo dos cosas yo yo le voy a decir a las personas que están aquí yo soy parte de una de las propuestas el Junque Emprende y yo siempre he dicho que ustedes vitrinas Eduardo Alejandro han sido como que mis brazos y mis piernas para yo poder ver hacer todas las cosas y los proyectos que he podido alcanzar con ustedes como microempresaria y luchar con todo lo que hemos luchado todos y yo pues yo le doy las gracias yo tengo un interés en visitar el centro y quiero hacer voy a hacer un donativo de algo pero se los voy a decir cuando llegue es que vi que es más te lo voy a hacer aquí yo les voy a dar una puerta yo vi que estaban limpiando si hay necesidad una puerta es la puerta principal una puerta interior esto yo se la voy a donar gracias por agradecimiento yo soy yo soy tengo una además de mi de mi plataforma de mi ocreation yo soy yo tengo una pequeña fábrica de puertas y ventanas so que por ahí vamos a ir en el aseo so que por eso los voy a visitar gracias y de los y lo otro que yo quería decirle es que ustedes van a estar fios preguntar verdad ustedes van a estar fijos acá o también van a seguir allá en la fundación en ambos lugares creo que como les decía ahorita perdona perdona Angélica este después que las comunidades y las organizaciones ocupamos unos espacios no los debemos perder porque esos espacios abren puertas para que las organizaciones y las comunidades puedan ampliar sus trabajos en base a eso era mi pregunta porque no esto yo sé que el trabajo que se realiza también allá en la fundación es único o sea el trabajo acá son dos trabajos enlazados pero a la misma vez distintos y llegamos a otra población que ha sido mi experiencia en todos los los pop y el valentín pop y todas estas cosas que hemos hecho o sea que esas eran las cosas que yo quería experimentar ese espacio es muy valioso para las comunidades yo creo que es un espacio que hemos ganado y que hemos abierto las puertas para que las comunidades que hacerlo visible y que proyectos como los de ustedes que son excelentes verdad de de las organizaciones de nuestros existas para como somos una vitrina no ese es nuestro nuestro rol pues ese espacio para nosotros es fundamental así podemos lograr que ustedes alcancen nuevos mercados alcancen más recursos verdad porque desgraciadamente nosotros sabemos que los recursos se concentran en la región metropolitana así que vitrina se convierte no solo en una ventana en una puerta en un espacio para acercar esos recursos que a veces se acumulan en la región metropolitana así que pues vamos a estar en los dos sitios con un gran esfuerzo verdad siendo un gran esfuerzo pero pero sí vamos a perder esos espacios que hemos ganado bien agradecidos Angélica bien agradecidos gracias Angélica de verdad y gracias a los compañeros por siempre a todos los que están presentes por apoyarnos y abrirnos sus corazones verdad y dejar que nosotros pongamos un granito de arena en sus proyectos y en lo que podamos ayudar estar siempre presente este nada Raquel tú coge ya son las 11 y 9 y no quiero que nos estén las 11 y 9 quedamos en en eso vamos a estar tomando les vamos a estar enviando las minutas también de esta de esta reunión y van a estar recibiendo como mencionó Eduardo ese 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 Google Form para que nos llenen nos den la información y continuemos en esta que la la rueda siga la bola siga rodando ok y siéntanse y siéntanse y someter si someter por favor necesitamos eso para fortalecer esta región este que es hermosa y eso saben de eso saben más ustedes que yo así que que tengan un excelente día les deseo muchas muchas cosas buenas en esta semana y que estén todos muy bien y protegidos cuídense gracias gracias por estar muchas gracias buenos días buenos días hasta la próxima nos vemos gracias un día gracias gracias gracias